En este vídeo veremos la opción Mis favoritos de Eureka. Con esta opción podremos guardar registros, búsquedas y gestionar las alertas. Para ello es imprescindible identificarnos en Eureka. Introducimos nuestro usuario y contraseña de la UBO. A continuación escribimos los términos de nuestra búsqueda y cuando un registro nos interesa podemos guardarlo pinchando en la chincheta a la derecha del título. Para consultar todos los documentos que tenemos guardados vamos a Mis favoritos. Encontramos tres pestañas diferentes desde las que podemos consultar los registros, las búsquedas guardadas y el historial de nuestras búsquedas. Podemos ordenar los registros por autor, título o la fecha en la que los añadimos. Otra manera de entrar en Mis favoritos es a través de nuestro nombre en la esquina superior derecha. Veamos ahora cómo guardar las búsquedas que nos interesan. Lo único que tenemos que hacer es pinchar en Guardar búsqueda. Aparecerá un aviso confirmando que la búsqueda se ha guardado en nuestro perfil. También tenemos la opción de activar una alerta sobre la búsqueda guardada. De esta forma recibimos por correo electrónico las novedades incluidas en Eureka relacionadas con nuestra búsqueda. Incluimos el correo electrónico y guardamos la búsqueda. Para gestionar nuestras alertas volvemos a Mis favoritos. En la pestaña de búsquedas y alertas guardadas podemos ver las búsquedas que tenemos guardadas. También podemos eliminar la búsqueda o eliminar la alerta creada al incluir en Mis favoritos. Por último, también podemos generar un RSS sobre la búsqueda para estar informados sobre nuevos documentos adquiridos que respondan a esta búsqueda. De esta forma hemos visto cómo guardar registros, búsquedas y gestionar alertas asociadas.